Si tienes un perro que ha comido solamente croquetas toda su vida durante mucho tiempo, imagínate que tienes un perrito que comió 7 años croquetas y solamente ha comido croquetas. Ese es el equivalente de que tú por 50 años hayas comido comida procesada. Entonces si tú tienes 50 años de comer solamente comida procesada y de repente llega alguien y te da un bistec de atún crudo, lo más probable es que ese día no lo vayas a pasar muy bien. Tu aparato digestivo va a protestar, probablemente vayas a vomitar, te va a soltar el estómago y en una de esas hasta vamos al hospital. Y no es que el atún sea malo, sino que todo mi sistema digestivo está acostumbrado solamente para un tipo muy monótono de alimento. Cuando tenemos perritos que han consumido croqueta por mucho tiempo y solamente han consumido eso y queremos cambiar su alimentación a algo más natural, el alimento crudo puede caerles un poco pesado. Entonces con estos perritos yo recomiendo cocer el alimento a 65, 75 grados por entre 15 y 20, a lo mejor hasta 30 minutos e ir introduciéndolo en su alimentación poco a poco. Es decir, vamos a suponer que tienes un perrito que ha comido croqueta por 7 años solamente y queremos cambiar a una alimentación natural cruda. Lo primero que vamos a hacer es cambiar su alimentación a una dieta natural cocida. Y una vez que tu perrito coma una dieta natural cocida por un par de semanas o hasta un mes, podemos intentar poco a poco esa dieta cambiarla de cocida a cruda, de manera paulatina y despacito.